Mi nombre es Sebastián Castro, soy el presidente ejecutivo de Eternium Colombia. ¿Qué tenemos que hacer en este momento para avanzar después de esta difícil situación que nos ha puesto esta pandemia? Pues tenemos que, sobre todo, promover el producto de consumo nacional que nos permita defender el empleo colombiano. Eso hoy debería ser la prioridad absoluta, la defensa del empleo. Y este solamente se va a lograr en la medida en que tengamos requerimientos de productos y servicios nacionales. Por eso es que hoy creemos que la forma para avanzar más rápidamente es buscar políticas que permitan el desarrollo industrial del país y que permitan mantener el empleo que se estaba generando.